MÚSICA 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 Le agradecerle a cada uno de ustedes... Que hayan venido aquí... Es muy importante que hoy podamos difundir también... Más o menos lo que se va pasando... a medida que van a estar cubriendo las bolsas pasamos los 280 milímetros y bueno, nos habíamos creído de que ya estaba todo en orden y que medianamente habíamos podido solucionar la mayor cantidad de inconvenientes que habíamos tenido pero claro, nunca esperábamos esto si bien teníamos una información nunca teníamos ya estábamos preparados como para recibir tanta agua que viene de los campos pero bueno, lo que pasó ustedes ya es de público conocimiento medianamente nosotros les fuimos informando los secretarios también fueron realizando distintas informaciones en los medios así como hicimos y constituimos el comité de emergencia el día de los 280 milímetros sigue funcionando hay algunas disculpas del caso que hay que decir el presidente de la cooperativa está de viaje, el señor cura parco en estos momentos está en templo y en tránsito también porque hay dificultades en toda la zona pero bueno, era bueno que estuviéramos los que estábamos en el proyecto aquí presente para poder ir informando a medida que van transcurriendo las horas de cómo va este tema para ir un poco en concreto nosotros ya antes de recibir los gustes por supuesto tuvimos una reunión con cada uno de los presentes que están acá y nos fueron dando información estamos en este momento el agua está bajando la verdad es que hace falta ver nomás algunos lugares que uno toma como referencia el agua en este momento no cruza ya la ruta 19 por lo cual es lo más severo de que el agua está bajando llega un poquito casi a la mitad de la media calza así que todavía lo que tuvimos ahí hace varios días veíamos como el agua cruzaba normalmente hoy ya no lo hace gracias a Dios viene bajando y con distintas características en algunos lugares el relevamiento que hemos hecho nosotros tenemos afectadas aproximadamente unas 45 45 manzanas yo ahí puse un planito que me lo facilito la gente de bomberos voluntarios en donde ustedes puedan ver las zonas rojas que se les llama en realidad le llamamos rojas porque le podíamos haber usado otro filbrón pero lo hemos hecho con rojo ahí hemos marcado rápidamente para que podamos magnificar cuál es el problema que tenemos en línea general en nuestra ciudad tienen un plano por supuesto de toda la ciudad y los sectores donde el mundo habla más o menos de las 40 45 manzanas que la dificultad mayor la tenemos claro en el sector sur específicamente en la calle Hueto la Dalemura llega también luego la intersección de Monte Dora Rodríguez ahí tenemos algunas viviendas que le han ingresado agua y otro problema que tenemos en la parte norte también en donde nosotros estamos trabajando de Evoacua el agua del sector sur para que no se inunden las viviendas del sector sur por medio de las bombas que ustedes están viendo que están trabajando estamos también teniendo algunos inconvenientes en algunas calles del sector norte especialmente en Boco y Sarmiento Boco y Bérez Arfil Boco y 25 Mayo ahí estamos generando gran caudal que venimos sacando hace que tengamos dificultades del caso hay bueno un poco con este panorama quería empezar un poco esta conferencia decirles que la situación está controlada por supuesto con algunos inconvenientes que podemos tener en particular en algún lado aparte de esa zona ustedes saben bien que tenemos un problemita de agua que se nos ha concentrado más que nada en la calle Lavalle y Dalemura donde está el supermercado de Macor ahora en estos momentos estamos trabajando en poner una bomba para ir tirando también el agua al sector norte para que hicimos en su momento las barricadas eso que no fue una decisión del intendente sino que fue una decisión del equipo en donde se tomó esa decisión de hacerlas y créanme que después que pasaron las horas creo que fue una correcta decisión porque nos permitió avisarle a los vecinos que venía mucha agua nos permitió a los vecinos poderle darle bolsas de arena nos permitió decirle a los vecinos si tenían algo muy bajo en el suelo que lo levantaran y así pudimos hacer de que el agua no ingresara tan rápido y se fuera ingresando de a poco cuando nos fue un poco ganando los terraplines que habíamos realizado quiero remarcar que eso fue específicamente para salvar el ingreso de agua en el sector sur que sabemos donde tenemos quizás las casas de las personas que menos tienen entonces eso se armó con esa idea años anteriores cuando ustedes hablan de las inundaciones en el año 78 79 y la última en el 99 la gente se inundó totalmente en el sector sur porque bueno vino de noche fueron otras condiciones de todos modos el agua que está viniendo es más o menos parecida en el día de ayer recorrimos la zona afectada y a su vez pudimos ir al lugar donde teóricamente se habla de que hay el bajo de Gómez los campos de Díaz y de Cerute que es todo el agua que viene para aquí la verdad que la pendiente es únicamente para la ciudad de Arroyito y vemos que todavía hay bastante agua pero si comparamos un día con el otro ya hay mucha menos pero está viniendo un caudal importante claro que ha bajado eso también es importante que ha bajado pero todavía quedan muchas aguas para nuestro modesto entender es muy posible que tengamos dos días más de agua pero claro yo lo digo hoy ahora y si de acá un par de horas llueve arriba o llueve en esos lugares lo que yo dije hoy seguramente ya va a quedar como una información que quedó en el pasado así que esa es un poco la idea esa es un poco la idea de decir cuál es esta situación un tema que lo voy a decir en salida porque si no me voy a olvidar hemos realizado un decreto de emergencia en donde esto significa que más que nada aprovecharme ustedes para comunicarles que el día lunes y martes nosotros de base a la información que nos venían suministrando la gente de inspección de la parte de la docencia como venían realizándose en otros pueblos como es en la torilla y como está pasando actualmente en la ciudad de Villa Allende hasta el 9 de marzo no hay clase en Villa Allende esto lo cito como un ejemplo nosotros ahora hemos pedido imagínense que la gente no puede decir que se haga eso hemos dicho en base de las preguntas que me ha hecho la gente de la inspección de que si va a haber clase lunes y martes bueno hemos sugerido que en nuestro hospital y un poco viendo como viene la mano lunes y martes nos parecería a nosotros que no debería haber clase por una cuestión no del agua porque si Dios quiere mejor el lunes y martes no vamos a tener más agua pero hay que ver el tema de los domicilios hay que ver el tema de la limpieza de la higiene de los domicilios que seguramente no nos va a llevar muy pocos días pero por el momento es eso y si pedíle a ustedes que comuniquen eso yo ya se lo manifesté en forma verbal a las inspectores las inspectoras que están en la ciudad ya están sabiendo eso pero quería aprovechar también por medio de ustedes decirlo así eso queda claro lunes y martes no habría clase en el rollo así que bueno la verdad que agradecerle a las personas que están acompañándome en la mesa habilitar cualquier pregunta o consulta aprovechen ahora sáquense las dudas ustedes son los que receptan muchas veces los pedidos de los vecinos así que aprovechen a hacer preguntas tanto como en mi caso o cualquiera los presentes aquí perdón intendente la bomba sería colocada en Dale Mura esquina Lavallé o ya está trabajando bueno nosotros hemos puesto un funcionamiento que ya lo pueden ver desde el día fue el jueves el jueves a las 20 horas ya empezaron a funcionar una bomba que extraía agua del puente que cuando pasa el de la ruta 19 ahí hay una parte de asilo abierto ahí estamos sacando agua para que el canal tenga más posibilidad de traer más caudas luego una bomba grande y grande que ustedes ven tiene un chorro de 25 metros por lo menos que se está bajando mucho más que la otra por supuesto y también hemos colocado dos bombas más en las rejillas que son de cámaras de inflexión también por medio del mismo canal del abierto que uno está al frente de Chupipague para que se entienda rápidamente y otro unos metros más al frente de la cúpula ¿qué permite eso? sacan agua antes que viene por bajo de los tubos y le permite que al sacarle más agua le va a permitir que pueda entrar más de donde viene ingresando así que eso es lo que venimos haciendo y ahora en estos momentos están colocando una bomba en el sector que vos decís Dalemur y Lavallel Dalemur y Lavallel futuramente no hemos tenido la realidad al respecto ahí habían quedado en algunas viviendas sin moradores y por eso es que decidimos generar esta medida preventiva atípica a punto a que se tornaba complicado circular inmóviles lo hizo el personal policial un voto en primera instancia cuatro efectivos y bueno a posterior por el bajo caudal de aguas se utilizaron aspiraguas y después finalmente ya sobre la hora de la madrugada estuvimos chequeando y pudimos pasar para las camionetas menos en la intervención de la valle de Dalemura que es el sector más complicado que esto también lo está bajando un índice que probablemente ha bajado en el día pero estuvo muy bien no hemos registrado ningún tipo de novedad en relación a que sea la 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 doctor Betini situación sanitaria de la ciudad bueno por suerte la situación sanitaria es buena es buena se han tomado los mercados necesarios esta mañana ayer yo hice un relevamiento junto con la gente de Bomberos y con la gente de los bollascados y se hizo un relevamiento de cuántas manzanas y cuántas casas eran las afectadas con agua esta mañana tres no sé cómo decirlo tres viraguas fueron a vacunar fue la doctora Rodríguez que era la jefa del equipo la señora Gladys Montaer sino y otra enfermera Laura Juárez han estado vacunando contra la hepatitis A contra la hepatitis B y con antitetánica como medio de prevención porque al pasar algo por los campos en los campos hay soñedores ciertos ratas que transmiten una bacteria que se llama leptospirosis estamos tomando la media precaución para evitar que ocurra algún gote de leptospirosis que puede darse entonces para eso también se tomó la media precaución solicitando al Ministerio de Salud que nos provean de una droga que se nos doce disciplina para administrar a las personas que necesiten esa cobertura en general podemos decir que la salud de la población está bien hubo tres o cuatro servidores públicos bomberos precisamente que se vieron afectados habían estado metidos en el agua evidentemente que hay alguna cosa que ha contaminado el agua que produce alergia fundamentalmente alergia no el agua de acá el agua que viene de los campos el agua de inundación para el señor Bizarri Sergio que va a pasar con la recolección de residuos y servicios públicos en el sector sur si hemos logrado hemos decidido desatender particularmente las zonas que están con agua porque por eso también ya veníamos solicitando que se tomara precaución los vecinos que trataran de conservar que no sacaran no sacaran residuos obviamente que va a ir de la mano de los lugares que se puedan transitar vamos a seguir con recolección normal el tema no afecta a las personas inundadas con olas y demás que generan bastante malestar así que el servicio va a seguir siendo normal en las calles que no tengan nivel de agua importante y el resto que no saque directamente las basuras estamos pidiendo si van ya le habíamos pedido que por favor colaboren en ese sentido porque si no flotando basura por todos lados es complicado así que vamos a quiero aprovechar este medio también para que refuercen nuevamente la idea de que los vecinos se atenguen en esa cara sería bueno que colaboren en ese sentido supuestamente algunos desagües no estaban perfectamente en condiciones bien limpios ¿qué podés decir al respecto? mirá yo lo que te puedo decir es que después de la hemos hecho en base a ese tipo de reclamos hemos hecho una recorrida posterior a la de la lluvia del día miércoles revisándolos y hemos vuelto a destapar muchas de las bocas de tormenta la hemos encontrado más limpia que nunca obviamente que también la gran lluvia favoreció y ayudó muchísimo en arrastrarlo pero no ahora es que el canal el canal así lo ha abierto sí dicen que tiene yuyos y amontonó mucho en la parte donde digamos sería el cruce de la avenida Perón que eso se sacó y se controló hasta el final no hemos visto que están trabajando ahí te das cuenta porque como decís vos la vegetación que está está recostada por la gran velocidad de Villaguelagua pero te digo y la desembocadura del canal de la avenida Boeto que había en el río se decía que el canal principal también era tapado que había un... no, no, no esa es la que más y en estos días en particular es la que más hemos atendido porque toda la ayuda de la zona sur se focalizó en ese canal o sea que está saliendo a más no poder o sea por eso que también ahora hemos reforzado con canales paralelos porque no da abasto la tubería la tubería existente no da para más capacidad entonces como ahora estamos volcando todo lo del sur hacia ese sector hemos reforzado con canales paralelos externos ¿no? el enterrado el enterrado no podemos hacer más que ver que está circulando en buena forma se han generado nuevos canales paralelos con retroexcavadoras que esa agua que estamos sacando del canal la tiramos allí y la estamos encauzando hacia hacia el río directamente pero está trabajando bien no tiene más forma es demasiada demasiado la agua que está viniendo ¿no? lo que yo te digo lo pueden corroborar ¿no? así que esto es fácil para sacarse la duda nosotros recorrimos el canal de la hueta de punta a punta vimos cada una de las cámaras de intervención que tienen venían todas repletas por supuesto tuvimos en la punta del canal que tiene dos tubos de mil de los cuales los dos funcionan correctamente vienen los dos llenos de agua o sea que no le dan más bien a capacidad máxima no hay forma más de eso no puede traer porque viene máximo lo invito si quieren venir a verlos y por eso le hemos puesto estas dos bombas en la etapa anteriores para sacar sacarle cabas que puedan traer más así que esto se puede corroborar si lo que uno dice es correcto o no eso está el agua parense en el agueto y vienen para la cura los bacheros y van a entender que si tuviéramos diez canales más estaríamos casi en la misma condición el agua que viene es muchísima para la infraestructura que tiene el rodito de actuar y si tuviéramos dos o tres canales iguales que estos sí apalearíamos un poco me permite hacer una aclaración apalearí si el canal originalmente como se había planteado durante el gobierno de Almadas así o abierto se hubiera continuado de la misma forma quizás hubiéramos estado inundados pero no de la manera que estábamos ahora es una pregunta que yo no te la puedo responder o sea podés contestarlo al ingeniero Pucheta que también son expertos y se planificó pero bueno esa es otra historia yo la lo planteé en mi media y voy a conocer quiénes son los responsables claro si está entiendo pero no es una incumbencia de esta área sí nosotros yo te puedo decir lo que está funcionando ahora si el canal no funcionara en la punta del canal cuando ya ingresa el río los dos tubos no vendían vendían a la mitad o te darías cuenta la verdad que vienen trabajando a pleno ahora si después es poco es mucho quizás otro análisis que tendríamos que hacer quizás en otro momento porque ponernos a hablar del canal Alberto hoy tenemos que ver cómo solucionamos los problemas para nosotros una quise hacerte la declaración porque vos dijiste dos o tres canales iguales no 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 el canal no que está si lo ha abierto bueno hasta que no había agua creo que no fue traída nunca el canal nunca el único agua el tema soluciona el problema ahora y lo otro obviamente que lo hemos hablado reiterado porque ya de aquí más hay que reunirse todos si de aquí más ojalá en cada ciudad o sea una infraestructura este como es el software para rolle nosotros estuvimos recorriendo con la gente diáblica nos fuimos todos los que dijimos fuimos hablando pero ya se estuvo viendo también ahí la laguna del batatero y de ahí ya hay una propuesta no ya hay una idea así que yo ya he hablado con algunos propietarios del campo esto hay que aprovechar también que viene calentito para hacerlo si no después se nos pasa y la semana que viene hay otro problema y no olvidamos el agua entonces hay que ver cómo de alguna forma también nos ubicamos esto pero tenemos que involucrar a la gente del gobierno de la provincia hay que hacer obras de infraestructura que el municipio tiene obligaciones hasta el límite elegido municipal después de ahí nosotros no podemos hacer una obra provincial o sea hay que involucrarse todos por supuesto que también la boca tendremos pero hay que involucrar a la gente del gobierno de la provincia para que esto no ocurra él se estuvo viendo todo ese sector ahí está claro la verdad que parecería que no hace falta una obra faraónica que por ahí muchos pensamos quizás con algo de creatividad con los niveles que las personas que saben estarían en eso pero ojalá ustedes hagan de que nosotros no olvidemos de cosas si habían hecho ustedes alguna especie de recorrido para saber cuántas casas de familia tienen agua dentro de los domicilios bueno si tenemos en la actualidad 37 personas evacuadas aquí en la casa de la cultura por supuesto que muchas de ellas ya vienen desde el mismo miércoles del mismo miércoles de noche muchas de personas que se han auto evacuado se han ido a las casas de familia más que nada del sector sur ustedes acuérdense que la lluvia nos afectó el norte y la inundación que viene por los campos nos afecta casas del sur y no del norte entonces en dos días tuvimos problemas en dos sectores distintos viviendas con agua tenemos un numerito ahí yo por ahí el número frío cuando no tengo precisión y seguramente tenemos más o menos que para que ellos recorrieron el piragua nosotros por el momento lo hemos hecho de forma terrestre 11 viviendas así que bueno gracias a dios el problema que podría ser un mayor aún estoy convencido si no hubiésemos hecho esos terraplanes el sur se inundaba quizás muchas viviendas más y es lo que siempre le pedimos a los vecinos y es lo que ayer la gente de hidráulica nos bueno nos dio el visto bueno que eso ha permitido que se contenga el agua la podemos pasar por el puente del ferrocarril pasa abajo del 19 y nosotros estamos viendo cómo generamos que pase cada vez más rápido con las bombas que estamos haciendo tanto luz de una orilla de la fruta como de la otra así que ese es yo quiero transmitir por supuesto un mensaje positivo creo que si el tiempo nos ayuda y si no tenemos mayores complicaciones esto va a ir bajando ¿cuántos días puedo ver el agua? no es una pregunta que con mucha sinceridad yo no puedo decirlo pero compartiendo un poco con los chicos que ellos están también en esto me decían que un par de días ¿no? puede ser un par de días dos o tres días por eso también hemos decidido que el lunes y martes a su carencia del municipio no 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 haya no haya clases ¿está comprobado? ¿está definido que no va a haber clases el lunes y martes? ¿por qué se dio las opciones del agua en el sector sur? ¿otra vez un corte de energía eléctrica para esta noche? bueno, esta mañana estuvieron trabajando la gente de la CEPAL y en algunos casos estuvimos cortando el nuevo domicilio y en otros casos daban la luz eso ya estaría prácticamente definido Marcelo Cori nos iba a estar juntando a tratar del gobierno de la SAI para seguir definiendo algunos casos lo que estábamos hablando con el comisario hace un ratito que queríamos ver el tema del vía blanca por ahí yo le preguntaba al señor comisario por el tema de seguridad para él para que pueda ver la posibilidad de poder trabajar esta noche Mauricio, ¿qué es cierto...? bueno, acá me se decide chicos, todo lo que uno puede hablar son decisiones o cometer lo que uno hace en el momento yo ayer cuando se tomó la decisión del tema energético no lo decidió el intendente ni una persona ni el comisario sino que nos reunimos en una especie de comité y evaluamos a veces ahora nos ha pasado que tenemos opiniones distintas pero después terminamos haciendo lo que la mayoría está de acuerdo ayer cuando se decidió cortar ese sector sabiendo nosotros que jamás genera problemas en el tema de la noche con el agua pero creannos, toda la prensa completa, de que priorizamos la vida por delante de todo o sea eso tiene que quedar bien claro porque algunos se quejan porque uno se puede bañar o no tienen tal cosa y uno lo entiende pero nosotros tenemos que tomar decisiones que siempre ir por lo máximo a lo mínimo así que hablando con el comisario, con defensa civil, con bomberos dijimos no, acá con la gente de la CEPAL porque también están trabajando muy activamente con nosotros decidimos la gran mayoría de decir no, prioricemos la vida por demás de lo otro así que creo que en eso no hubo ningún tipo de dudas ni de aclarar más nada hoy para esta noche volvemos a hacer lo mismo porque toda la situación ya no es la misma a la de anoche pero hoy ya la gente de CEPAL, anoche habíamos creado que hoy ya iban a recorrer por medio del espiragua y iban a ver cada una de las térmicas de cada de las viviendas entonces íbamos a tener ahora en un rato ya un panorama diferente al que era anoche así que eso es un poco más o menos lo que venimos conversando y la decisión que íbamos tomando así que eso también yo quiero que ustedes también nos ayuden la verdad que son decisiones que vamos a ir tomando hora a hora en este caso hay que tomarlo en la noche, la tomaremos 4 o 5 de la tarde resolveremos qué hacer con el tema energético pero acá opinan bomberos, opinan defensa civil, la policía dan su opinión y por supuesto la generadora de energía en nuestra ciudad que es la cooperativa imagínense si no tiene que ser casi un incremento fundamental que ella nos ayude a tomar la decisión ¿Qué es de cierto que se había comentado que algunos propietarios de estos campos habían concretado obras que tenían que ver con el agua inapropiada que favoreció la llegada de toda esta corriente? ¿Se supo algo? ¿Se verificó de algo? Eso puntualmente cuando... ¿Cómo fue? Bueno, el día miércoles... Sí, el comentario fue más o menos martes, miércoles por ahí Bueno, el día miércoles estuvo el doctor Arguello en el lugar y un poco lo interiorizamos de la situación que en cierta forma esta situación, ya un escarro mucho menor, se vivió en enero fue una gran caída de agua, que también desembocó agua por ese lugar y a raíz de eso es que con gente de Bambino Voluntario decidimos sobrevolar para lograr establecer realmente de dónde venía esa agua porque no teníamos conocimiento y queríamos interesar fehacientemente de dónde venía el agua Bueno, fue entonces que nos dimos de que pensábamos nosotros, hacíamos conjetura que podía venir de algún plazo de algún río, del río... No, no, en realidad lo que podemos ver del aire fue que hay agua que... desagua de los campos, de campos que están más o menos a la altura del paraje La Curva unos 7, 8 kilómetros al sur y bueno, se ha hecho todo un relevamiento de ese sector se ha constatado de que sí, de que hay canales artificiales respecto a los propietarios de esos campos y bueno, se está evaluando para juntamente a algunos de los fiscales el día miércoles para ver qué solución también aportan ellos, los propietarios de estos campos en relación a la cuestión que estamos sufriendo en el país Claro, claro, que ha sido producto de la llegada de esta corriente de agua que nos ha afectado a varias manzanas Yo quiero aprovechar este medio para agradecer, ¿no? La verdad es que estamos transitando una etapa dura, difícil Diré un amigo mío anoche, cuando fue a mi casa, como 11 y media de noche bueno, si pasamos 280 y ahora en Indacio la verdad es que estamos preparados seguramente para muchas cosas más, ¿no? Pero claro que esto no es mérito mío Esto va saliendo bien, si Dios quiere, día a día por mérito de toda la comunidad, de todos los actores sociales que tienen la forma de ingerir, de interceder en algunas cosas, ¿no? Tanto la iglesia, en este caso evangélica la gran labor que viene haciendo el padre Gabriel a lo nuestro que nos molestamos siempre las instituciones sin fin de lucro, bomberos, la policía, defensa civil a todos, yo como internete siento un orgullo de ser internete de una ciudad que está por delante siempre la solidaridad a otra cosa, ¿no? Ayer era emocionante ver como centenares de jóvenes trabajaban en el corralón y nuestro canal local pudo testimoniar lo que digo, ¿no? de cómo nos ayudaban para tener bolsa de arena cuántas camionetas vimos en la calle con gente arriba que llevaban asistencia a los lugares donde pareciera y se nos complicaba así que quiero aprovechar este medio para, con mucha modestia agradecerle a nuestros vecinos, ¿no? que son ellos los que nos han ayudado y que esto no sea mucho peor así que, agradecido a todos, la verdad es que siento una emoción muy grande cada vez que nos podemos reunir y convocar tantas instituciones en este caso en algo que es triste para Rollito porque nosotros siempre pensamos que lo iba a pasar a otro, ¿no? esto pasa como en la hora de la vida, ¿no? pero bueno, los problemas vienen y uno tiene que poner el pecho a la bala, como dicen pero ha quedado demostrado que nadie le saca, se corre al lado del problema, ¿no? todos se ponen la misma camiseta, que la camiseta tiene un solo color que es a Rollito así que agradecerles a todos ustedes, seguramente lo haré muchas veces más después que pase todo esto con muchos de ustedes porque es lo que siento y es lo que veo y vivimos cada uno en los residentes cada vez que ahora nos toca ir a un lugar o al otro como uno viene a aportar ideas, soluciones, comentarios así que agradecerles, y por supuesto a ustedes los medios de comunicación que son los que nos permiten a nosotros llegar con información a cada uno de los vecinos y bueno, ya que están los obispos les vamos a dar la palabra, por supuesto también que nos comente que seguramente viene de templo, obispos de templo bueno, viene de templo, tránsito trae seguramente algunos datos también que por ahí, no es para que uno se consuele, ¿no? pero hay pueblos aquí en la región que le han pasado mucho peor que nosotros bueno, de mi parte, un gusto que nos haya acompañado gracias por la oportunidad de decir dos palabras ustedes saben que varias comunidades, la diócesis y el San Francisco en estas últimas lluvias han quedado han sido afectadas, ¿no? sobre todo por una más importante es balnearia con más dificultades y bueno, comunicándonos con los sacerdotes también con la coordinación eficaz de Cáritas hemos tratado de sumarnos a la... a poner el cuerpo a esta situación bueno, ahora esta mañana recorrimos temple y tránsito bueno, ahora vamos a estar un poco acá vamos a ver si podemos acercar a la Tordilla y quiero destacar que... bueno, Cáritas previo que a Arroyito se convirtiera en un punto de... desde el cual se atendieran las necesidades de esta parte del departamento y bueno, es decir, una cosa realmente a destacar me contaba el padre Gabriel que los chicos scout de la parroquia han estado ayudando y bueno, están previendo hacerlo en otros lugares que... sobre todo en la limpieza de las casas creo que esa corriente de solidaridad nos edifica a todos y nos da como ese... ese soplo de esperanza que necesitamos sobre todo para enfrentar estas situaciones y lo que viene después porque es que uno como sacerdote va, escucha, ve a las personas cuentan sus tramas la mayoría de los evacuados ya han vuelto a sus casas encontrando pocos en los dos lugares pero bueno, ahora viene la tarea de la reconstrucción y hay que sostener espiritual y emocionalmente a las personas y en eso todo y bueno, la iglesia tiene un rol para cumplir muchas gracias la situación lo amerita lo podemos estar como... invitando para mañana conferencias sabemos que el domingo por ahí listo para descansar y no va a ser el caso nuestro de todos los que estamos aquí pero si amerita la situación que hay de comunicar algo lo estaremos conectando nuevamente para hacer este tipo de reuniones y de conferencias que es lo mejor que hay porque ustedes pueden informarse y preguntar de cada uno de los actores las preguntas que tengan así que muchas gracias y bueno buen fin de semana gracias 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 gracias